No hay enamorado No hay enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que lo amo? ¿Cómo decirle que lo amo? Si él me ha preguntado Le dije que no Le dije que no Soy honesta con él y contigo Lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferme Yo no te aferme Ahora imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño No te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte de verte Y hoy que has vuelto ya de eso no hay nada Ya no puedo, no debo quererte Ya no me amo Me he enamorado Me he enamorado Me he recibido De un buen amor Que me enseñó Olvidar Háblame de mí Cuéntame Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida Sé que tú no puedes Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Sé que volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Ya me volverás Una y otra vez Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo record Yo tampoco Tengo nada Nada que sentir Eso es peor Pero te extraño Mi amor También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Salsa becha No cabe duda No cabe duda Que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Que la costumbre Es más fuerte Que ese amor Amor No cabe duda Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Aunque no sientas Amor por mí Sé que regresarás No cabe duda Que la costumbre Es más fuerte La costumbre, la costumbre es más fuerte que ese amor Como te extraño, como te extraño amor, amor Papi, como te extraño, yo te lo juro te extraño Como te extraño, sé que tú intentas olvidarme Papi, como te extraño, aunque sientes rico por mí Sé que volverá